Chicas, chicos, esas palmas, esa energía, que nos conozcan aquí en Barcelona, let's go! Y esas palmas, ¿qué chicos? Esas palmas, que beben esa energía, ¡vámonos! Shep, 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 shep. Venga, vamos a dejar de estir los segundos, 5, 4, 3, 2, 1, y 0, ¡vámonos! ¡Cambio! Shep, 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 shep. Yo no lo veo, pues oí andame un amor. Con un pido no me creo, pero en tus ojos veo, desatando tu culo, lo he Св weddings o csak, y tu savas cl мест gy�idhe voiesING. Así que acá. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!